Se van a otorgar estos 2.000 pesos por persona a todos los agentes públicos que entendemos que vamos a hacer la liquidación en la semana que va entre el 20 y el 25 de mayo. Atento a lo que hemos hablado en paritaria y que técnicamente se dio la posibilidad de hacer como una reliquidación de lo que veníamos haciendo de abril, hemos decidido incorporar ya antes que en mayo incorporar ya en abril 200 pesos para en mayo incorporar los otros 200 y incorporar en julio y en septiembre los 200 restantes de manera tal que hasta ahí estarían blanqueados los primeros, digamos, 800 pesos. Y hay un reclamo que lo estamos estudiando, se lo planteé y voy a ver si esta tarde ya le puedo llevar la respuesta, que es para seguir blanqueando porque algunos recibieron 800, pero otros recibieron 1.300 y otros 1.700. Entonces, a los efectos de establecer, digamos, de que queden los valores blanqueados en igual término para todos los agentes, porque obviamente tienen, la escala básica es una sola para todos, a los efectos de que queden todos en la misma condición, deberíamos seguir blanqueando hasta blanquear los 1.700. Así que eso, ahora lo estamos, en este momento están los cuerpos técnicos de Hacienda. ¿Y antes del fin de año el blanqueo? Claro, este es el requerimiento de los empleados en paritaria, de los sindicatos, que tratemos de terminar, de que termináramos el blanqueo este antes del fin de año.